Buen día, bueno, primer día que arranca tipo todo esto, y bueno, toca Oxford. Bueno, miren mi outfit, es súper básico, así tengo una remedita abajo, muy tranqui, me quiero ganar, y bueno, a las 8 y media vamos a desayunar, y de ahí nos vamos para Oxford. Gracias. Ficha en la que nos dieron para almorzar, a mí me cago de hambre, literal, miren vos. Y esta agua. ¡Ah, esta agua! Bajala. Están papas, papas para comer. Bueno, estamos yendo a almorzar, al final no eran nuestras papas, esto es nuestro almuerzo. Vamos a comer de verdad. ¿Es dulce o qué? Sí. Hola, empanada, rano. Mirá, ¿me compré Sara? Sí. Uy, después les hago hall. Mirá, la tablaje, yo no llegué. Fácil, el chiste. Bueno, acabo de llegar el agua. La que me compré de Sara. Esta campeona pafer, no saben lo que es. No, no, chancel, mirá. No, no. No, 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 no. Estoy esperando que se hagan seis y cuarto, que tenemos que ir para cenar copado, que después a la noche tenemos la disco. No sé, como fue vestida. Bueno, ya estaremos, me trajo una re cumbre, porque no me dio el tiempo, o sea, me dio el tiempo, pero no tenía tan hambre. Estaremos re rico, como una patita grande, no sé, era como rara, era como un pollo frito enorme. Tenemos que vestirnos, no vestir todavía, para ir a la disco, que es de las siete y media, hasta las diez copado de día, miren, es pleno día, literal, no, o sea. Y mi estorote que me vuelve a sacar, porque no me gusta de nada. Otra, así. Se trajeron vestidos, tacones, y la piba va así, copada, ¿no? Estoy mejor con pelo suelto. Ay, ¿esto es yo? Si. Ay, yo no, 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 no. ¿Dale? ¿Dale? Divina. Ah, pa, ella, podrá. ¡Para! Yo creo que sepan que yo solo voy porque ustedes van, porque si yo me quedaba en la cama durmiendo, realmente. Yo quedaba en la cama, porque... Ay, me quiero ir a dormir, yo quería ir a tomar mate, boludo. Parece que acabamos de volver a jugar, boludo. Es de día. Bueno, pinchó la jugada Sigue día, o sea, no duró mucho Son las Es terrible, mejor no decimos que era eso Vamos a tomar unos mates Vamos a tomar unos ricos mates con unas pepitas Bueno gente, como verán ya termino Me tengo que ir a dormir Pero bueno, tengo que sacar todas las maquilladas y todo eso Qué gracioso La pasé muy bien hoy Fue muy gracioso todo Luego de la mañana nos toca empezar a estudiar Desgraciadamente ¿Qué es lo que tenemos en la mañana? Estudiar No, de la mañana hasta la ceremonia Que es como que nos explican, no sé Y en la noche Algo de challenges No sé qué es Pero bueno Veremos Perdón, antes de terminar el día Miren lo que es el gallete No entienden lo rico que es Me lo guardé para después la disco Porque realmente me va a agarrar hambre Que comemos de las 6 de la tarde No tiene sentido literal Tenemos una ceremonia Y después arrancamos a A hacer todo el trabajo Claro A hacer todo el trabajo Por lo que recién estuvimos ahí en la ceremonia Y nos explicaron que Nos tocó hacer un canal de YouTube Sí No sé Tipo hay que traer audiencia Por eso yo Hay que El original Claro Tipo no sé Tener muchos subscribers Y no sé Ahí está Tipo un buen contenido Y bueno Lo presentamos La semana que viene El 15 de julio Sí Y puede ser la primera presentación Claro el viernes Y tenemos O la semana Los de México no saben lo que hablan O sea Hablan inglés Fluido Literalmente O sea muy de la I Y bueno Y bueno Ahora está Argentina No sé qué nos pasó Si comenzamos a cantar el himno De cada uno de los países Porque Bueno O para ceremonia ¿No? Y Argentina Arrancó Y pusieron Además Vieron la intro Hasta la intro Después Hoy arranca toda la canción Bueno Lo cortaron ahí Como que No cantamos Dijimos Bueno Qué sé yo Pondrán la intro Nada más No Arrancaron los demás himnos A México Chile Panamá Colombia No sé No sé Arrancaron todos los demás Todos cantando Tengo No sé Cinco minutos Literalmente Cantando el himno Y nosotros Nosotros nos los cortaron A los Veinte segundos Nos recalentamos Y nada Tipo ahora Nuestras profesoras Van a ir A ver qué onda Tipo se van a re quejar Porque no pusieron los tres No lo pusieron Pero bueno ¿Qué se hace? Bueno ahora Un rato Tengo que ir a almorzar He almorzado la una Bastante bien El horario de almorzo Mira mi Porque no saben El calor Que hace Ya Hace mucho Hace mucho Hace 25 grados O lo sé Cué Cué Tengo que comer Igual lo tengo que comer Que vamos Como un perro Sí Pero para Tipo te convencimos Sí O intentando Buscar ideas Sí En otro proyecto Estamos haciendo tour Pero medio como que H el tour Acá es el dining hall Y por ahí Es enorme el campus No sé si yo A ver Te pasan a la entradita Lime hall Es ahí Y hay alto lugar Va re lindo allá Pero es enorme O sea No hay chance Que yo grabe todo esto Miren qué lindo El diablo Mirás Bueno Despertamos Estamos yendo para Unas clases Que tenemos No sé si de business O de qué Pero bueno Nos separan En grupos Creo Y No Eso Es una universitaria Acabamos en una clase Ojo Es lo que escribí Yo escribí Pero Abel escribió Abel hizo La inteligencia Sí, sí Igual explicaron mucho Como que ya lo habíamos visto En una Una de las habías Y no la dije Es una pelotuda Porque dijo Good No sé qué Si poder Una respuesta Y yo dije La sé Pero alta paja Y no es solo esa También sabía otra La de Sí, la primera De todas Sí, no me acuerdo Cuál era Sabía un montón de cosas Y por pelotuda No me doy cuenta Y me da vergüenza Y no lo digo Bueno Bueno, recién terminamos Literalmente Dijeron todo Lo que ya sabíamos Y ahora Nos toca seguir Con el trabajo Que es lo del Canal de YouTube Eso que lo otro Andamos Yendo Unos tererukis Las pintas Unos tererukis Outfit of the day En México Tipo los pies De México Contra Nuestros colegas Argentinos Me está dando Muchos cliques Están grabando Un video Así que voy a cortar Unos tererukis Trabajo Sí, es como Tinta No es Ya sé No puedo dedicar a esto No me voy a cortar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me voy a cortar Los angabones Cero Cero La situación Y yo solo se me separa Y nada Mañana Hacemos lo mismo No hay clases Y nada Eso Lo veo mañana No hay clases Buen día Hola toco la segunda clase queremos a los chinos pero amigo esta señora habla tan para adentro tiene acento asiático el inglés es peor no se entiende un culo no se entiende la mierda aparte habla muy ajito no te entiendo son las 9 de la mañana me quieren a dormir me acaban de mandar al cuarto básicamente porque tengo que evacuar el video van a hacer un simulacro donde todos tenemos que evacuar y si no va como todos en dos minutos se repite la paja pero vamos a hacerlo todos ya me volo mi cuarto mañana tengo clases me explican a la mañana y a la tarde y a la noche no se que tengo bueno día casi una semana estamos yendo a comer ya no nos queda nada de tiempo para entregar lo que es el canal de youtube bueno tengo la otra disco que nada realmente vestí igual como estaba arriba de la disco bueno cierro el día acá porque nada mañana tengo que andar tempranito para ir a Londres así que nada lo veo allá esto es humillación hacia Argentina miren literalmente lo están apriando bueno les cuento tipo el coso ese tiene las cositas así que son celestes y blancas que tro o sea las carapelas que es así tiró un punto rojo y se me fue como ay ganamos las bolvinas y bueno que se va a hacer y 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 no hay mucho tiempo para recorrer Comprar cosas y todo eso Porque tenemos que volver temprano acá Que tenemos el Business lecture que no sé que es Creo que es algo que nada, clases o algo así Amanhã vamos a tener más tiempo Y vamos también con el otro grupo Porque el Dover, nuestro colegio Está separado en dos Porque somos un montón Y nada, mañana volvemos todos juntos Y tengo más tiempo para comprarme cositas Merendando a las 11 de la noche Bueno, nada turos Esta reunión Que no había nadie, estábamos nosotros Un colegio, tipo lo del Marín En San Isidro Después estaban un montón No habían tantos mexicanos No había nadie de Chile Y bueno, todo más Y nada, el Alpide no sé Que hablaba de la agencia Que tiene él con el hijo No sé, mostrarte un video como levantaba el hijo Alpide fue un monstruo Entonces nada, estábamos hablando Una banda Y en una de esas Tipo nos levantamos Porque terminó Aplaudimos Todo re piola Y la pía viene una de la staff Y nos dice tipo ¿Cómo te llamas, colegio? ¿Qué colegio son? Dijimos la puta madre Y bueno Y nada, hasta recién Estuvimos ahí merendando Merendando A las 10 y media de la noche Que piola Lo estábamos pasando muy bien Y nada, este tipo Fue la primer parte de la semana Que nos queda otra semana más Porque encima nos queda un día más Que nos regalaron Porque se les canceló el vuelo No sé qué creo Que se confundieron Y pusieron un día más Después del vuelo De vuelta a Argentina Y nada, repito Así que nada Espero que les haya gustado Este Está bienísimamente conmigo A ver otra parte Para la segunda semana Que se viene Tipo las finales Y todo eso Y Se viene más contenido Entonces Adiós Hasta luego ¡Suscríbete al canal!